...de la compañera América del Valle Ramírez. Nos da mucho gusto que América puede estar libre como le correspondía en todo momento. Está en el teléfono, estamos viendo las condiciones para que nuestra compañera América nos hable. América, puedes hablar, habla Jorge Moret. Un abrazo. Puedes comunicarte ya. Adelante. Muy bien, gracias Jorge. Un saludo a todos los compañeros electricistas de mis hermanos que han resistido y me pusieron ejemplo desde el día 11 de octubre, cuando se decidieron firmes luchar hasta vencer, luchar hasta devolver los... devolver el empleo que les despojaron. Muy bien, compañeros electricistas, su lucha es nuestra. En lo personal tengo un compromiso moral muy grande, muy fuerte, porque esta libertad que ahora mismo vamos a abrazar allá en el tiempo no hubiera sido posible sin ustedes, sin su ejemplo, sin la lucha del pueblo mexicano. Quiero decirles que tengo sentimientos encontrados. Sé que los compañeros huelguistas están resistiendo y sé que el compañero cayetano en este momento se encuentra grave. A todos ellos, a los compañeros que también están, que se tomaron al ayuno, quiero decirles que nuestra libertad es nuestro alimento, debe ser el alimento para todos, para seguir resistiendo. Y si bien ahorita todos vamos a levantar el puño y nuestros machetes dignos para celebrar esta victoria que es de todos, también... también quiero decirles que es el alimento para ustedes, es la fortaleza para el movimiento. Esa libertad, compañeros, es un triunfo del ESMED, es un triunfo de Atenco, es un triunfo del pueblo de abajo. La vamos a celebrar, porque también la alegría, la alegría, un viaje para seguir resistiendo. Y tenemos que hacerlo, por ustedes, por México, por el pueblo de abajo. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! América, por parte seguramente de todos los ayunantes, de todos los que estamos en esta jornada, recibimos la comunicación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que era también una de las organizaciones convocantes. Sabemos que no pueden estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, en dos sitios distintos. Estamos contigo, como también tú nos has expresado que estás ahorita, en toda tu solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Juntos vamos a vencer América! ¡Felicidades! ¡Juntos vamos a ver!